Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho en el cielo una voz Demente, por creer que aún existen los helados Que no son casualidad ni tan extraño Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillos de mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valores Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser Júzgame tú Júzgame tú Demente, por querer dar perdón a toda cuesta Aún cuando la herida Fue lenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Demente Más cambio de llevar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca Más nunca el alma Más nunca el alma Más nunca el alma Más nunca el alma